Hace frío, los virus ya circulan con fuerza, pero Pilar lleva a su guagua al control de dos meses más aliviada porque al nacer recibió el nuevo medicamento contra el virus incisial, enfermedad que puede ser muy peligrosa en los niños. Tengo cercanos que le dio la enfermedad y que fue muy fome para las mamitas, sobre todo, ver cómo tu hijo sufre. Entonces si se puede prevenir, creo que es bueno. Desde abril, Chile es el primer país del hemisferio sur en usar el NIRCEVIMAB, que protege a los lactantes de los efectos más graves del virus incisial. Lo que genera el medicamento preventivo es algo realmente extraordinario. Se administra como una inyección, pero no es una vacuna, es que la diferencia que tiene con las vacunas es que su efecto de la protección inmunológica es inmediato. Es gratuito, lo reciben los recién nacidos en maternidades de hospitales y clínicas. Las guaguas, nacidas desde el 1 de octubre de 2023, que ya están en casa, deben ir a los vacunatorios. Así lo hizo Natalia, que llevó a su hijo de seis meses. Se la puse hace como unas dos o tres semanas y la verdad es que estaba esperando que fuera la fecha para ponérsela porque es un anticuerpo monoclonal que también no está en todos los países, entonces había que aprovechar la instancia. La inmunización en las maternidades alcanza el 90%. El problema está con las guaguas que reciben el medicamento en vacunatorios, donde la protección aún es baja. Desde la Sociedad Chilena de Pediatría seguimos llamando en forma urgente a que todos los padres lleven a todos los lactantes nacidos a partir del 1 de octubre a que reciban la inmunización contra el virus respiratorio sincicial. Este anticuerpo ha demostrado mucha efectividad en reducir la infección grave por este virus. El medicamento ya fue usado en países del hemisferio norte, donde redujo las hospitalizaciones de guaguas en más de un 80%. El año pasado en Chile murieron 10 niños menores de 6 meses por enfermedades respiratorias como el virus sincicial. El año pasado fue un año realmente extraordinario en términos de la circulación del virus respiratorio sincicial. Tuvimos que duplicar la cantidad de camas de cuidados intensivos pediátricos. Eso con este medicamento con toda probabilidad no hubiese ocurrido. De hecho yo trabajo en un hospital y yo he visto a niños intubados por sincicial, entonces había que ponérselo así o así. Al menos esperar que no le venga nada fuerte. 200.000 niños deben recibir el NIRCEVIMAB. Estas guaguas ya están protegidas. En la página Yo me vacuno aparecen los 900 vacunatorios disponibles en Chile para inmunizar contra este peligroso virus que va en aumento. El llamado es hacerlo ahora para evitar complicaciones. Entel está presentando